Si todo ha sido honradamente, si todo ha sido a punta de sacrificio y de esfuerzo y de trabajo, uno no tiene por qué, tú sabes, sentirse mal por lo que haces o por lo que tienes y nosotros en televisión somos mal, mal, me atrevo a decir hasta medio condenados a veces o mal etiquetados, la gente jura que ganamos millones y que aquí estamos porque, ay, somos mal, no, o sea, ha costado estar aquí, tanto Ramiro como yo y ustedes también, digo, es un recorrido, no es fácil llegar a esto y, perdón, es fácil llegar, difícil es mantenerse. Amigos, sean todos bienvenidos a La Mordida, el podcast en el día de hoy. Estamos súper contentos y felices de tenerlo a usted en este momento en sintonía con respecto a todo lo que va a pasar. Primero que nada, presentarles a mis compañeros, el pelado DJ Yellow que está junto con nosotros la tarde, mañana, día, noche de hoy. ¿Cómo está Yellow? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo andas? Todo chévere, papá, todo chévere. Y por supuesto, a la gran Jessica Salado. Hola, hola, ¿cómo estás? Y por supuesto, tenemos a nuestra invitada de lujo, a la cual tengo la oportunidad de ver y compartir prácticamente todos los días de mi vida, en tu mañana, señora y señora, la gran Karen Chambers. A.K.A. Karen Chambers. ¿Por qué la gente te dice Karen Chambers? Oye, no, nada más tú. No, te dicen Karen Chambers. Ese que está allá. Te dicen Karen Chambers. Y la mujer del que está allá y ese que está allá. No, en la calle hay que, oye, a mí me encanta esa Karen Chambers. Mentira, la gente se ha preocupado por decir muy bien mi apellido. Y también a Michelle le dicen otro apellido, ¿cómo es? No sé. Simon, no sé, una cosa loca, la gente no está aprendiendo los nombres. Apeso es una cosa, entonces, ahí que le cambian el apellido a todos. Sí, 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 cuando la gente pregunta, dice, oye, qué espectacular, es Karen Chambers. Chambers. No importa que me cambien el nombre, no pasa nada. ¿Cómo le va? Muy bien. Todo chévere. Muchas gracias, nunca me habías presentado con tanto cariño, ni tanto, no te has visto. Tenía el rato de novela. Me había acostumbrado a estas manifestaciones. Y ellos acaban de comer todos. Amorosas y cariñosas de tu parte. Me imagino que tenía el rato de novela, ¿tenía el rato de novela, mi monito? Me maltrata psicológica y emocionalmente todas las mañanas. Ay, no solamente a mí. Es un Juli, pero profesional por excelencia, pero con cariño. Si no te bulea, no te quiere. Mucha gente no ha entendido eso. A mí me tomó mi tiempo. Bueno, muchas gracias por recibirme aquí, en este espacio tan especial. Bienvenida siempre. Espero que lo disfrute y más que todo que sea bien relax, donde pueda de repente contarnos algunas cosas que quizás de repente no ha contado al aire, en televisión, en radio. Y es el momento como de abrirse con el público. Y es que, y Ramiro dice, todo lo digo y hablo de más. Cuidado, 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 cuidado. No tengo filtro, no tengo filtro, no tengo filtro. Pero no importa. Eso es perfecto para este programa porque, de verdad, eso es perfecto. Tú suerte, te dejas. Es la licencia de los años. La pregunta que hacemos siempre, ¿qué has hecho en la semana? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Desde el lunes hasta la fecha? ¿Mucho trabajo? ¿Has podido descansar? Esta semana, esta semana ha sido intensa. He tenido cosas importantes. Pero dile que tú eres tencha en tu casa, que la gente no lo cree. La gente no tiene idea. La gente juro que... Oye, llevo de todo en mi casa. ¿Todo? Sí, de todo. Yo soy bastante handily. ¿Pero tú sola o tienes a alguien que te ayude? No, yo tengo ayuda, pero sí, yo soy bien... Me gusta hacer las cosas. La verdad que sí, me gusta mi casa. Soy bastante casera, bastante hogareña. Me encanta cocinar y lo hago... ¿Cómo lo hago? Muy bien. Cocino joven. ¿Cuál es el fuerte de la cocina? Y cocina, sí, cocina de todo. Y cocina por una tropa. Entonces, te encha literal. O sea, sí cocina todo el día. Hay multitud. Tengo cuatro hijos que siempre tienen amigos en la casa. Es como una fonda, entonces. Así que nunca es suficiente. Así que me he acostumbrado a cocinar así. Dice que palangana mucho. De cantidad. ¿Qué sobre? ¿Y no te pasa que cuando tienes que cocinar, que es solamente para ti, entonces cocinas mucho? No lo puedo hacer. Es imposible. Ayer me hice una ensalada y mi María, la que trabaja conmigo, que tiene 29 años trabajando conmigo, me dice, señora, usted se va a comer todo eso. Y yo, por supuesto que no. La costumbre de cocinar, de servir bastante. No, no me sale poquito. O sea, ya es una cosa que no sé, no lo logro. Pero bueno, sí. He tenido una semana intensa con de todo un poco. Pero bien, bien. Relax, tranquila. Por los tranques que me amargan. Pero que amargan a todo el mundo. A todo el mundo y a eso. Y para esta época también. Y luego entonces de averiguar ya cómo estuvo tu semana, comenzamos a tirar el tape para atrás. Dios, el verbo. Se va para atrás y queremos saber quién es Karen Chalmers, dónde nace, cómo era cuando era niña, cómo le iba a la escuela, cómo se portaba, todo. Todos los detalles. Porque siempre cuando vienen aquí se empiezan a agarrar el cabello. Y yo vengo con la mentalidad de que han ido bien en la escuela y la mayoría dice soy mala en la escuela. Yo fui buenísima. Ah, mira tú. Sí, yo soy hija educadora. Ah, ok. Mi mamá fue profesora toda su vida de profesión. Y en mi casa no había espacio para la mediocridad académica. O sea, con decirte, en ese tiempo no es como ahora dizque 100 o 10, yo no sé cómo es que... Era el 5. Sí, claro. 1 y 5. Era el 5. Si yo sacaba 4, ya yo era mediocre. O sea, de 3 con 9 para abajo castigada hasta que llegara el próximo informe mensual. O sea, así eran las cosas. ¿Y te llevó a pasar que tú sacaras 3 con algo? El único 3 con 8 que saqué en mi vida lo saqué en química en quinto año y me castigaron un mes. Que es el año más fuerte en el bachiller de ciencias. Y odiaba química. Yo no soy una mujer de ciencias, yo soy una mujer de letras. No era que me costaba, pero no me gustaba. No me gustaba matemática, no me gustaba química, no me gustaba física, trigonometría. Eso me gustaba. Me gustaba escribir. Me pasó lo mismo. Y yo me imagino que ese tema también de que eres hija de educadora, tu mamá decía, yo no puedo permitir que una compañera, una colega mía, diga que mi hija es fracasada o mediocre. Mi mamá trabajaba en la escuela en la que yo estaba. Mira, tú peor todavía. O sea, yo estornudaba y mi mamá se enteraba. O sea, que yo no podía hacer absolutamente nada. Así que sí, en mi casa fueron muy estrictos, tanto con mis hermanos como conmigo. Y encima de todo, yo venía un año después de mi hermana, que era perfecta. Yo justamente iba a eso. ¿Qué colegio? El Instituto Alberto Einstein. Ok. Bastante tiempo. Exacto. Yo iba justamente ahí porque nos hablabas hace un rato de que obviamente tu familia es multilote, o sea, es grande. Tienes a mucha gente en tu casa y todo lo demás. Creo que eso viene desde muy pequeña porque tienes a tus hermanos, a tus papás. Sí. Entonces conviviste en un hogar donde había mucha gente a diferencia de quizás otras personas que su núcleo familiar es mucho más pequeño, ¿no? Y creo que eso ayuda a la interacción inclusive que tienes hoy con tus hijos. Sí, la verdad es que yo siempre digo, mi familia no era lo grande que yo me hubiera gustado. A mí se me han gustado las familias grandes. Y me casé con un hombre de una familia muy, muy grande, mucho más grande inclusive que la mía. Mi madre es de Brasil. Yo no tengo mucha familia en Panamá porque toda mi familia por parte de mamá está en Brasil. Mi papá nada más tiene un hermano. O sea, que me limito a tener tres primos hermanos en Panamá. O sea, que sí me gustaban mucho las familias grandes. En mi casa sí éramos tres, más mi papá y mi mamá, pero sí, siempre me gustaban las familias grandes y siempre quise tener muchos hijos. ¿Y tú eras la del medio? Sí, yo soy la del medio. Encima de todo no buscaba. Fui una metida de pata. Terrible. Tú eres esa del meme. Diz que yo soy el hermano mayor y yo soy el favorito. Yo soy el hermano menor y siempre me conciente. Y yo soy y a ti no te sacan. Y yo soy el prototipo. De la hija del medio. O sea, total, mi mamá quería tener dos hijos. Tuvo a mi hermana, bella, perfecta, hermosa. A los cinco meses de haber nacido, se embaraza de mí sin querer. O sea, plomo, ya amargada. Encima, otra mujer. La mamá dije, no, no, no. Pero ¿cómo te enteras de esa noticia? Estuvo que haber sido un momento donde tu mamá estaba brava y dice, te voy a contar la historia de cómo tú naciste. Mi mamá, en mi casa siempre fue un chiste, ¿no? Dije, ay, pobrecita, que ya no fue buscada. Ay, sí, la metidita de pata, ¿no? Pero adivina quién es la favorita hoy en día. Lo soy yo. Thaís y Franklin, entérese, soy la favorita. ¿Pero de quién? ¿De vos o de tu papá? De los dos. De los dos, se muera. Uno se da cuenta cuando te empagan la comida para llevar, que te sirven más que a ti. No, mi papá ya está bastante mayores, así que tienen menos filtro que yo. Entonces, ahora sí ya no se guardan nada. Yo dije, ¿quién es la favorita? Mi papá me hace con el dedito, dije. Soy yo, soy yo. Karen, ¿pero dónde tú eras aquí? ¿Tú naciste aquí en Panamá o naciste en Brasil? No, yo nací en Panamá. Mi papá se fue a estudiar a Brasil, conoció a mi pobre madre y se la trajo para acá. Se vino a mentirar. Esa historia está bien interesante cuando tu mamá llega acá a Panamá. Sí, casi se muere. Un choque cultural, ¿no? Un choque cultural. Mi mamá viene de esta familia de ocho hermanos, hija de alemanes, de una ciudad en Brasil que está súper al sur. En ese tiempo había muchos, ahora hay más gente no tan europea, pero era una ciudad básicamente de mucha influencia de alemanes e italianos. ¿Cómo se llama? Mi mamá. ¿La ciudad? Santa María, en Río Grande del Sur. Bien, bien al sur. Entonces, nada, mi mamá viene de un mundo súper, súper diferente. O sea, es Latinoamérica, pero una Latinoamérica muy diferente. Digo, culturalmente Brasil es muy diferente a Panamá y más de esa área de donde es mi mamá, ¿no? Entonces, imagínate, viene esta familia de ocho hermanos, hija de alemanes, súper estrictos mis abuelos, así, súper ajá, y llega a Panamá, donde tú sabes cómo es la cosa. Estaba espantada al principio. El desorden, el diablo rojo. Sí, 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 la cosa allá, imagínate. El hueá vivo. Sí, se casó con mi papá, mis abuelos vivían en Vista Hermosa, entonces ella llegó de noche y fue directo a la casa de mis abuelos y cuando amaneció y abrió los ojos y vio, tenía todo el barrio en la casa para verla. Todo, todo el mundo, todo, y ella decía, pero ¿por qué era? Se sentía como el bicho raro, ¿no? Esta mujer que llegaba a Panamá, pero bueno, sí, culturalmente le costó, pero ama Panamá. Ella se siente, hoy por hoy, más panameña que brasileña. Yo veo que tienes, entonces, bastantes influencias europeas, me dijiste que alemanes, tienes también portugués de Brasil, todo lo demás. ¿Hablas estos idiomas? Hablo portugués, sí. ¿Sí? Sí, mi mamá toda la vida nos habló portugués en casa. Y me imagino que las vacaciones te llegaban para allá. Mi mamá profesora de francés, pero nos hablaba portugués. Y entonces, sí, todavía hoy por hoy, todavía ella habla su geringonza. O sea, que viaja bastantes veces a Brasil. Quizás ahora no tanto. Ahora no tanto, sí, porque ya, bueno, ya la familia, obviamente, mis hermanos y mi mamá prácticamente ya todos han muerto, nos quedan como dos. Mis abuelos también, obviamente, así que sí, mis primos vienen, mi familia de Brasil les encanta, Panamá viene mucho. Sí voy, pero no tanto como antes, como cuando era más pequeña. Oye, ¿y la cara de estudiante, cómo era? O sea, además de aplicada, porque dijiste que era súper amable. No, yo no era aplicada. Bueno, pero dijiste que no te gustaba, pero tenías que... Un 3 con 8 nada más de química. Odiaba la escuela. Ah, bueno, pero por eso. O sea, era un desastre. Y en el tema social. Yo llegaba a la escuela con dos manos en el bolsillo y yo veía a todo el mundo y que, ¿qué están haciendo? Y que, ¿qué hay examen? Y yo, ¿qué? Tengo la bendición de que prestaba atención en clase. Y eso es súper bueno porque... Y eso es bueno. O sea, de verdad, yo era de las que... ¿Cómo estudiar? Yo era de las que en clase, en verdad, yo prestaba atención, porque yo sabía que yo no iba a estudiar en la casa. A mí no me gusta estudiar. Que no lo sepa. Y me dice, bueno, ya están grandes. A mí no me importa ya lo que es que sepa. Ya están todos. Ya a mí los tres están graduados. No me falta la chiquita, que es una nerd piloncísima. Así que no la tengo ni que corretear para eso. Pero yo era cero estudiosa. Era un desastre. Yo llegaba, ni pluma llevaba. A veces. Nada. Un desastre. Pero era buena alumna. Y el tema de la sociabilización con la gente ahí en la escuela. Bien, súper bien. Yo era... ¿Era introvertida, introvertida? No, cero. Era la opinionated. Ok. No has cambiado nada. Todos los amigos, todo el grupo me van a decir, Karen, Karen, tú hablas. O sea, yo era la que iba a pelear. Yo era la ronconcita. Exacto. Sí, sí. Yo era la galá. La sindicalista. Cuando alguien tenía que decirle al profesor, dice que el profesor, el examen... Esto está mal. Esto está mal. Una injusticia. Una cosa que estaba mal. Ahí estaba yo. ¿Tuviste noviecito en la escuela? Ay, yo fui bien lenta para eso. No puede ser. Pareciera que no. Bueno, después yo ya me recuperé. Rápido. Llegué tarde, pero cuando llegué, dije, ¿viste lo que me habías perdido? Porque hay que recompensar el tiempo perdido. Sí, no, de verdad. Yo me acuerdo... Mira, lo que te voy a contar no es mentira. Yo era la época de los 15 años, ¿no? Entonces todas mis amigas se vestían para los 15 años, incluida mi hermana y mi prima que vivía en mi casa. Tengo primas que son de agua dulce. Entonces esta prima, que es de mi misma edad, se vino a vivir cinco años con nosotros a Panamá. Así que éramos tres mujeres en la casa. Mi hermana, mi prima y yo, que somos prácticamente la misma edad, ¿no? Y era... Llego al 15 años, veo el viernes, ¡ay! Digo, a los 14 años ya te invitaban a 15 años, ¿no? Y aún no iba a 15 años. Bueno, yo me vestía. Yo me maquillaba. Yo me arreglaba. Y cuando llegaba, miedo escénico. No me bajaba. Me regresaba para la casa toda vestida. ¿Qué? Lo hice como 18 veces. Hasta que un día me sacaron del carro, me empujaron y me obligaron a entrar. ¿Para qué fue eso? Hasta ahí. Conociste la dimensión. La primera en llegar al 15 años era yo después de eso. Después era de qué? La joven Karen. ¿Es lo que me perdí? Sí, descubrí que era un éxito en los 15 años. ¿Por qué yo me negaba a esto? Ya había perdido gran cantidad de 15 años. No, todas las oportunidades. Quiero que sepan que eso no ha cambiado el día de hoy. ¿Por qué? ¿De qué? Porque si te gusta el arranque. A mí me gusta el arranque. Claro, por eso te estoy diciendo. Y llegas de primero, siempre, con los arranques. Sí, yo sí. Yo no soy puntual. ¿Y te vas de última? Siempre. Mi marido cierra la fiesta. Todo lo cierra. Si él cierra los culecos, él cierra todo, lo cierra él. Yo me casé con el que me tenía que casar. Que te iba a aguantar. Me iba a aguantar. No, pero él es peor que yo. Y si te hicieron 15 años, ahora hablando de los 15 años, te hicieron 15 años. Mira que no, no. Me fui de viaje. En ese tiempo no es como ahora, que tienes todo. Si tú eliges. Todo. Eliges. Ahí era de que o fiesta o 15 años. Una de dos. Una de dos. Y yo, bueno, me fui a preferirme de viaje. Y entonces, cuando vas para la universidad, ¿cómo quedas involucrada con la comunicación? O sea, ¿fue de primera instancia? ¿No tenías nada que ver? No, no, no. Por mi mente jamás pasó. Yo ni siquiera estudié comunicación social. Ok. Sí, oh, qué pena. No estudié, no soy comunicadora social. Estudié mercadeo. Empecé a estudiar mercadeo. En verdad, yo era un desastre, te digo, para los estudios. Yo no sabía ni qué. A los 17, yo me erode con 17 años. ¿Uno qué sabe que uno qué quiere ser a los 17 años? Nada. Hay gente que no sabe. Nada. Uno no sabe nada, ni a los 18 tampoco, a los 17, peor. Y eso que uno era un poco más, yo considero que éramos más maduros antes. Yo a los 17, yo me siento mucho más madura que mis hijas a los 17 años, por ejemplo. Sin embargo, bueno, me gradué de la escuela y yo dije, bueno, entonces, ¿qué voy a estudiar? Y entonces, todas mis amigas, dije, derecho. Y yo me metí en el verano de derecho. ¿En serio? Bueno, cuando, a la segunda clase, yo digo, ¿yo qué hago aquí? Yo no puedo estar en una oficina redactando contratos por el resto de mi vida y viendo letras. Menuda, esto no es lo mío. ¿Y ya tu hermana estaba en eso? Porque tu hermana es abogada. Claro, mi hermana es abogada. Y ahí ya tenía un año en derecho. Y ahí tenía, mi prima se había metido derecho. Otra de mis mejores amigas se había metido derecho. Y yo dije, bueno, yo también voy a ser abogada. Presión de grupo. A veces presión de grupo. Sí, porque no sabía ni qué iba a ser, ¿no? Y todo el mundo dice, que tú vas a ser una súper buena abogada. Yo dije, oye, sí, yo voy a ser una buena abogada. Es que si eras la defensora del salón. Sí, pero no duré ni el verano. Ah, bueno. No terminé el verano. Y yo dije, entonces, ¿ahora qué estudio? Y entonces, se acababa de abrir la carrera de mercadotecnia. Yo no sabía ni qué era mercadotecnia. ¿Sonaba pretty? Sonaba pretty. ¿Y era nueva? Ajá, era nueva. En la UMA yo dije, oye, mira, esto está chévere. Me metí en mercadeo. Y eso fue lo que estudié. En el camino me gustó. Y descubrí que era una carrera bastante amplia. O sea, que te da, tú sabes, yo creo que... Y hoy en día, obviamente, estamos viendo que definitivamente el mercadeo lo es todo, para todo. Así que no me arrepiento de haber estudiado la carrera. Pero me demoré en graduarme. ¿En serio? Ay, soy un desastre. Pero también porque comenzaste a trabajar. Como nueve años. No, niño, porque me casé y me embaracé dos veces. Ah, de verdad que sí. Ya me acordé, es cierto. Estamos recuperando el tiempo. Yo, mira, fui un desastre. Me casé. Yo trabajaba. Yo empecé, bueno, nada. Empecé a estudiar. O sea, empecé a estudiar. Y entonces, todo el mundo, en ese entonces, o sea, tú tenías que trabajar. O sea, eso que ahora dice que mientras estudias... No, mi amor. Digo, ¿estudias o trabajas? No, no, no. Tienes que estudiar y trabajar. Todas mis amigas, todo el mundo estudiaba y trabajaba. Y yo, obviamente, empecé a buscar trabajo. Tenía un novio que no me dejaba trabajar. Ah, no, no. Súper celoso. Sí, tuve mis cinco minutos de imbecilidad. O sea, era un mega red flag. Dice, no puedes trabajar. No, sí, sí. Pero bueno, estaba joven. Sí, sí, sí. Estaba pendeja todavía. Esa es la época en la que uno puede cometer eso. Sí, sí, sí. Es que lo que pasa es que también era guapísimo. Entonces, uno... ¿Te lo aguantaste? Era una cosa por la otra. Una cosa sopesaba a la otra. Era una cosa por la otra. Bueno, nada. Entonces, él no me dejaba trabajar. Y entonces, en eso... O sea, en nada. Es que es nada. Pero bueno, apenas terminamos, yo dije, voy para el ruedo. Y tenía esta súper buena amiga, que trabajó muchos años en Telemetro. Y me dijo, ¿tú quieres traer a ellos? Lo que sea. Yo barro, trapeo, hago lo que sea. Y me consiguió una... Nunca me olvido una entrevista en Telemetro. Duplex, calle 50. Al lado del río. Año 1900... Exactamente, te voy a decir. El año 1990... Acaba de pasar la invasión. Año siguiente de la invasión. ¿91? ¿90? En el 90. La invasión fue en diciembre. Yo empecé a trabajar el 13 de marzo del 90 en Telemetro. No sé cómo me contrataron, porque la cosa estaba en crisis. Pero bueno. Telemetro estaba en ese momento todavía muy, tú sabes, en onda expansiva. Así que... Y nada, pues, fui a mi entrevista, empecé a trabajar y ya. ¿De qué trabajabas? ¿Tu primer trabajo? Mira, empecé siendo recepcionista. Era un desastre con el teléfono. Pero era agradable y caía bien. Y era bonita. Una cosa sopesa a la otra. Todo bien. Luego, entonces, a los 15 minutos... Y que no, esta mano funciona como recepcionista. Me mandaron para Estudio 2 del Dorado, que allá estaban todos los estudios de producción de Telemetro, a trabajar con Sacramento Pucci Castillo. Besitos, mi amor. Te quiero. Mi primer jefe formal de ese año, one to one, ¿no? Y yo era la todóloga de la estrella de la fortuna. Cuando te digo todóloga, era que yo manejaba el inventario de premios, que en ese entonces no existía en las computadoras. Era por Cardex. ¿Tú sabes qué es un Cardex? No tengo ni idea. Ah, ok. Un papel. Un cuadrito con esas tarjetitas que todos... Ah, sí, la verdad. Ah, sí, la verdad. Ajá, ajá, ajá. Primero que entra, primero que sale. Ajá, anotaba, tachaba, quedaba, dije, ocho juegos de sábana, menos una que se ganó hoy. Ajá, quedaban siete. Ajá, sí se manejaba el inventario de los premios de la estrella de la fortuna. Yo manejaba el inventario. Yo hacía el casting de los participantes. Yo estaba en el estudio. Aplaudan, griten, lloren, todo. En la hora de piso, todo. Todo, todo, todo. Yo hacía de todo. Fui la todóloga de eso. Entonces, estando ahí, ya bueno, ya le agarré el gusto de la producción. Porque esto apasiona, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Te gustó esa experiencia? Sí, claro que me gustó. Me dije, imagínate, tenía 19 años, no sé, hace nada. Y de repente hacía todo. Sí. Y en un programa de televisión. No, ¿dónde trabajas? En la estrella de la fortuna. Obvio. Nadie sabía que era la conga. ¿Y qué haces todo? Todo. La mega conga nivel. Así, dije, ajá. Pero a mí no importaba. Yo estaba feliz. Y ganaba, dije, 300 dólares. ¿Por mes? Al mes, por supuesto. Sí. Menos los descuentos. Exacto. ¿Tú sabes cuánto te quedabas? Pero me habían hecho un aumento porque yo empecé ganando 250 como recepcionista. Y cuando fui a conga, me subieron a 300. Y yo más contenta. Claro. Sí, con mis 300 dólares. Pero bueno, nada. Estando ahí, me llama mi amiga, la que me había conseguido el trabajo. Ella sí tenía un puesto importante. Ella era la secretaria del contralor de la empresa. Y me dice, y mala, maldita, porque ella sabía que yo no sabía. Pero es que ni poner el papel en una máquina de escribir. Yo me hablaba de ciencias y letras. No de nada de eso. Me tengo que ir de vacaciones y no me voy. Si alguien no me viene a hacer las vacaciones a mí. Tienes que venir a hacerme las vacaciones. Y yo, es que yo, pero si yo no sé ni. Tienes que venir. Y yo, pero yo soy productora. Y tú no eres productora. Tú eres la conga. Tú te vienes para acá. Allá fui yo a dar. Y entonces sí, le hice las vacaciones. Y bueno, al parecer no lo hice tan mal. Porque cuando ella se fue de vacaciones, la secretaria que estaba enfrente, que era otra de mis mejores amigas, porque esto era, no éramos familia. Así que no se puede llamar. Nepotismo. Nepotismo no. No era una rosca. Era una rosca. Una rosca. Era una rosca. No era nepotismo. Entonces la que trabajaba enfrente, que era la secretaria de Don Nicolás González Revillas, también se iba de vacaciones. Y entonces, para allá fui yo. A llevar los cafés. Pobre Don Nico. Él me pedía una carta a las 8 de la mañana, ayer a las 4 de la tarde, y yo estaba así. Ay, Dios mío. Y él dice, pero tú crees que lo logras para mañana. Yo es que para mañana sí, Don Nico. Yo sé. La carta va a estar para mañana. Pero bueno, él no era muy exigente, él con que uno manejara sus teléfonos, que yo era buenísimo. Ay, él me había convertido buenísima en el teléfono. Ya aprendiste, aprendiste. Y servía muy buen café y todo eso. Y te llevaba para las reuniones. Era como un trofeo. Sí, yo. Y él llegaba a sus amigos, que eran encantadores. Es que en esos tiempos, en realidad, la secretaria siempre iba con el jefe a las reuniones, que era la que estaba tomando punto. Sí, yo. Ah, no. Me llama, dice, que te voy a dictar una carta. Y yo, es que ahí no me haga esto. No me diga. Yo no sé short hand. Yo no sé nada de eso. Pero bueno. Es teografía. No es teografía. No es teografía. Es que es nada. Man, no existía las computadoras. Fax, fax. Y había, y entonces, todos los, todos, tú te imaginas la cantidad de cosas que ese hombre recibía. Ese señor, todo lo que recibía. Y los sábados en la mañana uno llegaba engomado, arrancado, a entrar a un cuartito sin aire acondicionado, a archivar, porque se archivaba manual, en archivadores, con calor. Tú entrabas a ese cuarto y tú, yo destilaba el colo sábado. Porque obvio tú eras la última que te ibas de la fiesta. Por supuesto. Entonces, era la última que se daba de la fiesta. Y llegaba al trabajo temprano por eso. Pero yo llegaba. Directo. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, pues ahí estuve un buen rato y entonces resulta ser que la señora esta, mi amiga, se consiguió otro trabajo y renunció y me dejaron ahí varios meses. Y estando sentada ahí, un día pasa Luis Eduardo Quirós, bueno, que nos conocíamos perfectamente bien, obviamente, y me dice, este, porque Luis Eduardo es así, típico Virgo. Tú, mañana yo te voy a hacer un casting. Yo dije, a mí no me interesa la televisión. Yo estoy estudiando mercadotecnia, yo voy a ejercer mi carrera. No sé qué es mercadotecnia, pero voy a hacer una. Estoy estudiando mercadotecnia y yo voy a trabajar en mercadeo y yo no quiero ser una figura sonsa y a cabeza hueca de la televisión. Mándime, me voy a dar un casting. Yo dije, bueno, ok. No, qué difícil. Mirna Ortega, no, Mirna Blanco, que en ese entonces hacía un programa que se llamaba en grande, que era música en tu idioma, pura música en español, se iba, se iba para Miami y dejaba el programa en acefalía y ya, era, dizque, el programa, o sea, me hicieron el casting, dizque, un martes. Y empezaste el miércoles. Yo escuchaba las carcajadas en la oficina de Don Nico, porque en ese entonces él aprobaba todo de yo haciendo el casting y salieron, dizque, jaja, estás contratada. Yo, dizque, ah, sin ningún tipo de preparación, formación, nada, ni un cursito de dicción, nada, nada. El jueves grabé. ¿Ese casting fue protocolo? Más que todo, entonces, fue un protocolo, vamos a hacerte un casting, pero de todas maneras te pusieron. Sí, fue horrible, o sea, yo salía al aire así, a lo loco, yo me acuerdo que yo las manos las hacía así, yo miraba ese primer pedazo y decía, Dios mío, cortenme las manos, o sea, porque nadie me dijo que yo estaba moviendo las manos de esa manera, era esta cosa como que tú sabes, no todo lo quieres mover. Y bueno, nada, ese fue el principio del fin. El principio, ahí pues hay que... Perdimos a la secretaria ahí. Perdimos a la secretaria. Pero lo disfrutaste cuando comenzaste la experiencia. Sí, la verdad es que sí, porque digo, el mundo de la televisión es adictivo. Y de embriaga, y te gusta, y entonces, en ese entonces, no es como ahora que aquí cada uno hace una cosita. No, mi amor, uno hacía todo. Yo salía con el camarógrafo a grabar, adivina quién fue el primer productor de mi programa. ¿Quién? Franco Hollens. Oh, wow. Ajá, ¿tú has trabajado algunas con Franco? Por supuesto. Ok, es un genio, un genio, pero es lo más desordenado del mundo. Y es un desastre. Y bueno, eso sí, aprendí mucho con él, pero nada, a mí me tocaba hacer todo. Yo aprendí a editar y a editar. No como ahora, dije, ay, en la computadora. Por corte. Por corte. Claro, gracias. Y en lo que tú dañabas ese cassette, papito, hasta ahí llegó. Claro. Todo. O sea, borrabas algo y qué hacías. Y bueno, nada, yo editaba, producía, musicalizaba, hacía mis locuciones. Llega un momento en que obviamente ya producía mi propio contenido, o sea, buscaba lo que quería poner, yo armaba mis mismos rondas. O sea, uno aprendía mucho en ese entonces, realmente. Yo creo que en ese momento de la televisión, en donde muchos de ustedes, llámese Juan Carlos, Luis Eduardo y todos los que estaban en ese proceso de expansión de Telemetro y de obviamente después de la fusión de Metcon, aprendieron a hacer de todo. Y eso permitió que muchos de ustedes después, cuando la empresa creció, estuvieron en ciertos puestos importantes de jefaturas porque al final nadie te podía decir, no, tú no sabes de esto, porque ustedes estuvieron en la creación de prácticamente todo el engranaje de lo que era la producción en ese tiempo, ¿no? Así es, y de hecho lo ves porque prácticamente todas las caras de esa época, en su momento fuimos ocupando puestos administrativos, gerenciales importantes dentro de la empresa. O sea, y creo que eso es lo bonito de esta empresa en particular. Por lo menos, yo me siento muy agradecida porque yo fui formada aquí. O sea, yo todo lo que sé, todo lo que he aprendido profesionalmente hablando, lo he aprendido aquí. Y agradezco mucho todas las oportunidades, todas las sacadas de ñex, las madrugadas. O sea, cuando la gente los fines de semana estaba arrancándose. Por eso que nos llamaban Cruzero del Amor, porque aquí todos éramos novios. Porque no tenían vida. No había vida fuera de aquí, o sea, que amanecíamos. Digo, teníamos, dizque, el Día Libral, dizque, un martes. O sea, que tú que haces un martes, dizque, o un lunes, porque trabajábamos mucho los fines de semana, ¿no? Pero sí, nos dio la oportunidad de crecer mucho y de crecer y hacer una carrera en el mundo televisivo, no estrictamente y exclusivamente frente a una pantalla, ¿no? Haciendo un recorrido, de repente, con todos los programas donde has participado, podemos hacer un recorrido cronológicamente, ¿te acuerdas? Y de repente que me digas cuál ha sido como el más importante. No vamos a hablar de tu mañana, que es el que actualmente estás trabajando y que es, me imagino, lo que disfrutas en el momento. Pero ese programa que te hizo crecer, que te dijo, ¿sabes qué? Esto es mi vida. Todos tienen su esencia, todos tienen un granito que de repente tú dices, ¡Ey, esto me gusta! Pero ¿cuál ha sido el programa que más te ha pegado así? Mira, lo que pasa es que antes de tu mañana, yo hacía proyectos muy puntuales. Después de en grande, realmente cuando salí de en grande, yo pedí la oportunidad de entrar al departamento de ventas y me la dieron. Y entonces yo empecé a trabajar en ventas con una persona que me enseñó muchísimo, que es Katia Vargas, con ella aprendí el 80% de lo que sé de la televisión en todo sentido. O sea, no solamente de ventas, de mercadeo, sino de programación, de producción. Y bueno, estuve trabajando con ella mucho tiempo en el departamento de ventas y mercadeo, por muchos años, fuera de pantalla. Hacía cosas puntuales como Bella y Señora, Mija Guayan Tropic, coberturas de carnavales, iba a los hot controls. Era intermitente. Ajá, tenía apariciones, hacía los superespeciales del mes, que era como una cosita que se hacía todos los meses. O sea, pero realmente mi trabajo ya pasó a ser un trabajo administrativo y por muchos años estuve fuera de la pantalla, haciendo cosas muy intermitentes, especiales de Navidad, cosas así. Pero no tenía un programa, por mucho tiempo no tuve un programa específico. De hecho, volví a la pantalla con un programa ya de corte semanal que se llamaba De Mujeres y de Todo, que fue un programa que me encantó. Era un programa que realmente me llenaba muchísimo hacerlo porque, digo, era un programa que ya tenía otro tipo de producción, era más periodismo investigativo con temas fuertes de la mujer, pero también de corte social, eran vivos todos los lunes, producido por Katia y la verdad es que ahí volví a la televisión de una manera un poquito más frecuente, pero siempre manteniéndome, haciendo mi trabajo administrativo detrás, que era realmente lo que me gustaba. Pero ojo, tú te fuiste en algún momento determinado aquí y eso no mucha gente lo sabe. No, yo me fui, pero yo me fui, sí, yo me fui, mira, ah, sí, yo me fui, ok, cuando yo estaba en ventas, ya tenía como cuatro años, tres, cuatro años de estar en ventas y pasó algo que me dio rabia, ¿lo puedo decir? Dígalo, claro. Aquí todo el mundo ha dicho sus cositas. Aunque ustedes no lo crean, yo fui la única vendedora de Telemetro por todo un año. Éramos dos vendedoras, Mari Calvo y yo. Mari Calvo, el marido, lo trasladan para Costa Rica, ella se va y yo me quedé sola, sola en ventas por un año. ¿Sabes lo que es atender todas las agencias? Quédate como hielo. Todos los clientes, sola, un año entero, o sea, un año entero. Y en ese año trajeron unos asesores de Venezuela, de Venevisión, que se metieron en la empresa, hicieron todo esto, y dijeron la reestructuración de todo lo que había que hacer, entonces muchas áreas, y obviamente en el área de ventas también, y definitivamente, obviamente no se puede encargar con una sola vendedora, entonces estructuraron este departamento de ventas, y comenzaron a contratar vendedoras a las cuales todas entrené yo. Les enseñé desde lo que era una tarifa, lo que era una comisión, manejo de agencias, todo, 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 y buscaron una gerente, y no me pusieron a mí. Claro, yo era extremadamente joven. La traición. La traición, me sentí traicionada, pero entendí un poco que no era lo que necesitaba la empresa en ese momento, porque yo era joven, yo tenía 25 años. Ah, claro. Pero tenía bastante conocimiento. Tenía mucha experiencia, pero querían alguien que viniera con muchas más experiencias, trajeron una mujer maravillosa, que tenía muchísima experiencia en ventas, pero que yo entrené, ¿no? En la televisión, pero ella tenía mucha experiencia en ventas, y bueno, yo estaba así como con este, como que este mensaje. Sí, favor. Sí, como que, como con rabia, ¿no? Claro, normal. Y bueno, de repente se me dio la oportunidad, me ofrecieron la gerencia de ventas de Ricardo Pérez, ¿a mis 25 años? ¿Qué? Ajá. Y yo dije, ¿sabes qué? ¿Ves que no es el tema de entonces de la edad? Ajá, entonces... Y que Ricardo Pérez, o sea, es una compañía que en ese momento tenía muchísima ganancia a nivel nacional. Te estoy hablando, te estoy hablando, yo tenía 25, tengo 53, haz las matemáticas. Imagínate, yo era muy joven, hace muchísimos años, era el boom de la venta de carros en Panamá, donde un gerente de venta se ganaba toda la plata del mundo. Y yo, a los mis 25 años, me contrataron como gerente de venta, una de las principales sucursales de Ricardo Pérez. Y eso para mí fue, dije, oye, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir. Pero hubo una premonición ahí. Sí, cómo no. Me fui a renunciar a mi jefe, querido que lo amo con loca pasión, a Don Nicolás, a Don Nicolás, a la regla, y yo, me voy. Él dije, sí, te tienes que ir, pero tú vas a volver. ¿Qué? Y es que de ninguna manera, vas a volver. Casi, casi que lo mismo que con Luis Eduardo. Ajá, sí. Y yo dije, ay, Don Nicolás, yo lo quiero mucho, no sé qué, pero qué va, yo me voy, porque a los dos años ya estaba de vuelta. Porque también era un mundo muy demandante, según lo que me has contado. Muy demandante, realmente era, si la televisión era sacrificada, en ese momento el mundo de venta de los carros, eso era feria todos los fines de semana, todos los fines de semana, o sea, yo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 8 de la noche, o sea, sí, tenía mucha responsabilidad, a los 25 tenía 60 personas bajo mi responsabilidad, creo que hice un buen trabajo, y un día me llamaba, y que bueno, ya te aburriste, pues, yo dije que un poquito. Pero estás todavía, ven pues para que hablemos. Estabas trabajando todavía ya, y te llamó. Sí. Ok. Yo tengo una pregunta ahí, porque a veces el enfoque que todos tenemos, es que, y es natural, ojo, yo creo que cualquiera de nosotros aquí lo haría, o sea, tú tienes una posición que te gusta, que lo disfrutas, y es un ofrecimiento económico que es mayor, que las expectativas de vida pueden mejorar muchísimo, y uno lo va a hacer, porque no solamente se trata de ti, sino de tu familia. Por supuesto. Y lo aceptas. Pero también llega un punto. Ya yo estaba casada y con una hija en ese momento. Exacto. Pero también llega un punto en que quizás esa presión, claro, hay más dinero, hay más facilidades, pero también esa presión, como que no sé, hay una balanza ahí entre un trabajo que puedes disfrutar, que quizás no ganes tanto, pero que está bien, y que se puede hacer de manera correcta, y lo otro, que quizás por ahí es muy demandante. Sí, 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 la verdad que sí, tienes toda la razón. Definitivamente, tienes que amar lo que haces, no era que a mí no me gustaba lo que yo estaba haciendo Ricardo Pérez, pero me gustaba muchísimo más lo que hacía en televisión, y todo el mundo de la televisión, y yo digo, siempre supe que si en esos pocos años que había estado en Telemetro, había crecido tanto, había tenido tantas oportunidades, yo sabía que yo iba a seguir teniendo oportunidades, y de hecho, cuando volví, las tuve, y cuando regresé, ya no regresé como una más, sino regresé como una gerente, ¿me explico? O sea, yo me sacaron de ser gerente, me trajeron como gerente, entonces, definitivamente, ahí empezó obviamente un crecimiento mucho más importante en mi carrera, dentro de la estructura de, ya era Metcom, en ese momento, y sí, pues, la verdad es que no me arrepiento para nada, ni de haberme ido, ni de haber vuelto, porque me volví para más nunca, oíme. Pero es que yo creo que, o sea, yo soy de creer, o sea, y que fiel fervientemente, de que todo lo que vivimos, nos está preparando como para un segundo paso, un siguiente paso, o sea, tú necesitabas esa experiencia, seguramente, en Ricardo Pérez. Necesitaba irme. A lo mejor para ser inclusive valorada. Es que ahí, ahí es donde yo creo que va la vuelta también, ¿me entiendes? Que te fuiste, y de repente dirán, ¿sabes qué? Mira, le dieron un puesto a ella, yo creo que ella se merece algo acá también, vamos a traerla, porque eres buena, y creo que no te lo habían valorado. Eso a mucha gente le pasa, o sea, hay gente que tiene en su organigama de trabajo, empresarios que tienen a una persona, y que, y que esa persona les está haciendo el trabajo, y no es que están disconformes, pero no ven el valor que tienen, y cuando se les va, es de que, oh, ok, este es un hueco grande, que no nos habíamos dado cuenta. Yo no, yo no puedo decir que yo no era valorada, porque sí era valorada, la verdad que sí. Yo hablo de manera genérica. Sí, sí, no, no, pero en mi caso en particular, yo no puedo decir que yo no era valorada de esto, porque lo era, y de hecho, en su momento, sí, mis jefes trataron de que me quedara, de que no me fuera, pero bueno, ya, yo sentía que me tenía que ir para así, para dar ese salto, para mí abismal en ese momento de mi vida, pero importante, y valió la pena. Y después de esa vez, ya no te volviste a ir. No, nunca, aquí estoy, mírame. Para siempre. Pero intentaste irte. ¿Ah? ¿Tú te intentaste ir? Bueno, no, yo me fui. A ver, es que yo tenía, ok, Me encanta que Ramiro es como el teaser. Sí, sí, porque yo no tengo la información. Él sabe todo. Hablo con ella toda la mañana, por amor a Cristo. Él sabe todo. Y él no se le olvida nada, él es de lo que queda. El fiscalizador de la historia. No, lo que pasa es que yo volví, y sí, obviamente empecé a trabajar, obviamente, en muchas otras posiciones, entonces la empresa fue gerente, fui gerente de radio por cinco años, luego fui, la estructura en ese momento de televisión, era muy diferente, se manejaban las pantallas por separado, había prácticamente una, una gerencia de la pantalla cuatro, y una gerencia de la pantalla trece, que manejaban todo, y fui gerente de RPC, o sea, en RPC en ese momento, y en ese momento un gerente de pantalla, manejaba todo, desde la programación, mercadeo, venta, pero todo, todo, absolutamente todo, promociones, todo, todo, Juan Carlos era el de trece, y yo era el de cuatro, trabajábamos mucho en simbiosis, y en ese momento sí, crecí mucho, y luego se me dio la oportunidad, de pasar al área de programación, y de adquisiciones, que es muy importante, porque era ir a adquirir el producto afuera, negociarlo, y programarlo, y para mí es la parte más linda de la televisión, es la más demandante, es la más complicada, allá afuera todo el mundo es, o técnico de fútbol, o programador de televisión, pues todo el mundo sabe qué pone, para tener mayor rating, y todo el mundo sabe qué jugador pone, para ganar el partido, pero no se tienen idea, lo difícil que es programar una pantalla, o sea, sostener, ese público, y hacerlo de una manera, que no le cueste una fortuna, una fortuna a la empresa, Karen, tenías mucho trabajo, eras joven, pero a mí me gustaría saber, cómo llegó tu esposo a tu vida, entonces, entre tanto, entre tanto tema de trabajo, que te fuiste para Ricardo Pérez, que regresaste, que tenías que hacer miles de cosas también, ¿cómo llega tu esposo a tu vida? a ese señor yo lo conocía, no, yo lo conocía como tenía 20, a 21 años, ok, sí joven, sí, yo me casé a los 23, ¿en la universidad? no, niño, lo conocí en Cancún, ¿what? por pura casualidad, sí, Ramiro, ¿por qué te ríes? no, 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 me da risa, fiscaliza la historia, como que alguien molesta, está igualita que cuando le dije, que no iba a ser presentadora, y está, bravo, bravo, no, 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 es que te voy a decir la verdad, es que Dios castiga el lenguayno, tú dijiste que más nunca, ese man, no, 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 mi esposo es judío, entonces, yo me crié una escuela judía, yo siendo católica, en ese tiempo en el Einstein había una proporción muy grande de alumnos católicos, no era una escuela 100% solamente para estudiantes judíos, y bueno, yo sabía lo difícil que era tener una relación con una persona que no sea de tu misma religión, yo lo viví, lo vi en la escuela, era algo complicado, y nunca tuve un novio judío, yo estuve desde pre-quíntar hasta sexto año en el Einstein, jamás tuve un novio judío, eran muy buenos amigos, de la comunidad, pero nunca, nunca tuve ninguna relación amorosa, pues entonces me gradué de la escuela, como quien dice, salí sana y salva, sin, no, si ya no pasó, no va a pasar, y me voy a Cancún a conocer al señor ese allá, y entonces, y encima de todo, él era el hermano mayor de, una compañera mía de escuela, de toda la vida, o sea, su hermana se graduó conmigo en la escuela de pre-quíntar, y yo no lo conocía, yo iba a la casa de mi, de la que hoy en día es mi cuñada, a estudiar y todo, porque vivíamos en la misma calle, y yo nunca lo había visto, porque ese se emancipó, a los 17 años de su casa se fue, pero y como lo conociste ahí en Cancún, siendo panameño y todo, no, no, era un grupo de panameños, que fuimos como, en ese tiempo, hacían como estas excursiones, que charteaban un avión, y se iba un montón de gente, y entonces yo me fui con unas amigas, dos amigas del canal, casualmente, y él se fue con otra gente, y bueno, ahí ya lo vengo a conocer, pues, la cosa, ¿en ese lote de gente? ¿Fue amor a primera vista? No, ningún amor a primera vista, no, mi amor, no, o sea, tenía una fama, terrible, encima me lleva casi 10 años, entonces yo era una peladita, entonces él era como un viejo para mí, pues, claro, sí, en ese entonces, pero igual caíste, pero igual caíste, como una misma pendiente, digo, Dios castiga la buena paz, hay una parte de esa historia que es, a mí me parece, que es especial, que es muy bonita, porque, en la concepción de los ideales, que uno se hace por medio de las pantallas, uno ve a una persona, al día de hoy, y uno, no sé, uno ve a un cantante, y uno dice, wow, qué éxito tiene fulano de tal, y qué bien que le va, y parece que eso se construyó de un día a otro, sin embargo, las historias se van armando, a medida que va pasando el tiempo, entonces tú, en una ocasión, y me iba a tomar el atrevimiento de contarlo, me contaste que cuando, me contaste a salir con él, te montabas en un carro, donde él te iba a buscar, donde veías la carretera, porque tenía huecos, el auto, entonces, y que vivía en un lugar, bastante específico, o sea, ha sido una carrera, en donde ustedes han tenido que sortear, muchas cosas, para poder lograr, lo que han logrado en la vida, y eso, se dice fácil, porque está ahorita, pero hay un trabajo, y un camino que se recorrió, sí, lastimosamente, la gente tiende a estereotipar, y etiquetar fácilmente, la forma como tú luces, o como tú vives, en un momento determinado de tu vida, y asumen, que siempre fue así, que siempre fue así, y yo vengo, de una familia, de profesión, mi papá era veterinario, y mi mamá era maestra, o sea, en mi casa se vivía de la quincena, o sea, yo no soy ni rabi blanca, ni yeyesita, ni hija de millonario, ni mucho, la suerte que bueno, mi mamá es rubia, de ojo claro, y yo salí así, pues, y eso que mi papá, si lo ven, no creen ni siquiera que es mi papá, ¿en serio? Sí, sí, la community, es la morena, sí, sí, de ojos verdes, es bello, pero es morenazo, sí, entonces, nada, pues la gente asume muchas cosas, y encima me caso con un judío, que todo el mundo jura, que todos los judíos son millonarios, es correcto, y mi pobre judío venía de Colón, arrastrado, con un carro de los pica piedra, con un hueco abajo, el pobre, no una familia, cero pudiente de la comunidad, digo, de chiquito, él vivía en Calidonia, y yo vivía en Vista Hermosa, o sea, nosotros veníamos, la hija del paseo eras tú, por decir, yo, ajá, de los dos, exacto, porque Vista Hermosa le ganaba Calidonia, entonces, digo, a lo que voy es que la gente asume muchas cosas, y es triste, y es triste, porque, porque todo, absolutamente todo, lo que, por lo menos en mi caso personal, mi esposo y yo, hemos logrado en la vida, ni nos lo, uno no lo hemos robado, no lo hemos heredado, y, y mucho menos, me lo han prestado, entonces, tú sabes, es un tema de, de, de que la gente tiene que entender que de verdad, de verdad, no todo lo que brilla necesariamente es oro, ¿no? y nosotros sí, digo, yo tengo, voy a cumplir el próximo mes de abril, 30 años de casada, o sea, ya yo, nosotros tenemos 30 años construyendo, me casé con un hombre muy trabajador, muy emprendedor, muy arriesgado, y no le tiene miedo a hacer negocios, a hacer las cosas, y, y, y ambos hemos trabajado muchísimo por, por lo que tenemos, y por lo que somos, y por la familia que hemos construido, pero, nada nos han regalado, ni lo hemos heredado, nada, cero, cero, a mí, cuando yo me casé, ni una olla, yo me casé en el, en el juzgado, y de ahí nos fuimos a una cena con mi familia, ese fue mi voz, yo ni siquiera me puse un traje blanco, largo, ni un velo, no tuve ni corte, no tuve ni siquiera luna de miel, y aquí estoy 30 años después, ¿me hizo falta? A lo mejor en ese momento sí, te digo hoy por hoy, mira en lo más mínimo. ¿Cómo es ese momento en la vida de una pareja, cuando, cuando esas metas se van trazando, y se van realizando, o sea, ¿cómo lo vives? Porque llega un momento en que, ajá, todos esos momentos complicados, difíciles, tú lo acabas de decir, por ejemplo, ni siquiera una boda, por ahí, medianamente, digo, no digo que fue desorganizada, pero a lo que voy es que quizás no era la boda que tú esperabas, pero y después, cuando miras hacia atrás, qué sé yo, cuando pasaron 10, 15 años, y ves que se han construido cosas, o sea, ¿cómo se vive eso? Es muy gratificante, por un lado, por un lado, me siento obviamente muy orgullosa, y satisfecha de lo que hemos, de lo que hemos logrado como pareja, como familia, pero me siento preocupada, porque hoy en día yo no veo a la juventud teniendo la paciencia, el esfuerzo, la dedicación, pero sobre todo la paciencia, de entender que uno tiene que venir de menos a más, y que se puede hacer, y que no es fácil, y que tienes que comerte tu barranquito de, ajá, por un buen rato, para conseguir las cosas que quieres, y que te la tienes que sacar, o sea, yo me saqué la ñex trabajando por muchos años, yo no tuve vida, o sea, mi esposo tampoco, mi esposo se iba a Colón, salía a las 5 de la mañana de la casa, y a veces regresaba a las 8 de la noche, o sea, cuando no existía esa carretera, que ahora llegas en una hora, o sea, a veces a mi marido le tomaba 3, 4 horas regresadas de Colón, ¿me explico? entonces fueron tiempos muy difíciles, pero sí, poco a poco, uno va construyendo, uno va logrando, uno va cosechando, y sembrando y cosechando, y me preocupa mucho, que de verdad yo no veo eso, en la juventud de hoy en día, quieren todo así, que no se quieren ni casar, porque es que si no tengo la casa, el carro, hasta el perro de raza, entonces ya no me caso, es correcto, como si eso fuera lo más importante, cuántas bodas enormes, no han existido, y al año ya hay divorcio, ¿cuántos son ustedes en la casa? disculpa, yo tengo 4 hijos, mi esposo y yo, 5 gatos, 5 gatos, tenía 7, pero se me murió, se me murió, ay verdad, yo vi un video tuyo el otro día, alimentando los gatitos, yo alimento a todos, en este momento, le tuve que pedir el favor a una amiga, para que me fuera a alimentar a mis gatos, porque me vine aquí a esto, ¿cómo no hace el amor por los gatos? sinceramente, porque creo que de repente, un gatito, uno lo puede tener en la casa, pero ya cuando tú tienes 5, o 7, significa que hay un amor extremo, o algo que te apasiona de los gatos, y dices, ¿sabes qué? quiero 7, ¿cómo no hace eso? hoy por hoy es una adicción, los gatos, no mentira, mira, la verdad es que a mí no me gustaban los gatos, y soy de esas mujeres, tontas, brutas, ignorantes, que en un momento, llego a decir, que los gatos son antipáticos, que yo soy perruna, siempre fui animalera, me encantaban los animales, ¿no? ¿tu papá era veterinario? no, mi papá era veterinario de caballos, no le iba a ir a un perro a un gato, ni un loro, ni un conejo, porque te escupe, no le gustaban las especies pequeñas, no, él es veterinario equino, solamente caballos de carrera, en el hipódromo, solo, no le iba a ir a un perro, el mando dice, no sé qué hacer con eso, no le gustaba, bueno, la cosa es que, nada, cuando mi hija se graduó de la universidad, me dice, voy a adoptar un gato, yo, sobre mi cadáver, mira tú, tus cosas de la vida son muy así, ¿no? Todo conmigo, hay que pasar, Dios castiga, te digo, Dios a mí me castigaba la lengua, por eso que yo nunca más digo, por aquí no, yo dije, por ahí puede también, que sea la cosa, ella no, no, ella dijo, voy a ir, porque yo voy a adoptar, porque sí, y llegó con el bendito Roquefort a la casa, el primer gato, Roquefort, y llegó el bicho ese, que era una cosita, una ratita, este tamaño, yo dije, no lo quiero cerca de mí, no lo quiero cerca de mí, dos doritos después, cargándolo, como un bebé, Roquefort y yo la mamá metí, nadie que me puede dar a mi gato, yo dije, déjalo conmigo un rato, o sea, y bueno, cuando escuchas un primer ronroneo ya, vas a caer rendida. Sí, lo que pasa es que descubrí, descubrí, tarde, en mi vida, la esencia, la naturaleza de los felinos, y soy mucho más de ese tipo de personas, que me gustan los perros, tengo perros, y tuve cinco perros, y nada me queda una, pero tuve cinco perros, y amo a mis perros, y amo a los perros, pero mi naturaleza, mi personalidad, mi esencia, soy más de gatos, por lo que son, su mística, sus comportamientos son brillantes, son inteligentes, son seductores, son limpios, son muy limpios, son, son, de verdad que son una cosa maravillosa, son terapéuticos. Sí, cien por ciento. Qué bien. No, pero qué bonito, o sea, me ha gustado mucho que en todo lo que nos ha ido contando, es como que se te van poniendo las cosas para que vayas dándote cuenta que tienes que como comenzar a pensar un poquito más adelante. Sí, es verdad. Y me hace pensar también, siempre quisiste ser una mamá de muchos hijos. Siempre. De hecho, cuando yo era chiquita, yo era bien tonta, me preguntaban, dije, ¿qué quieres ser de grande? Y es que es mamá. ¿Pero por qué tonta? Porque nadie decía eso. Hay como un estigma, hay como un estigma con eso también. En estos días, escuchaba algo que me, que me pareció muy interesante en las redes sociales, que se hablaba como que, como que bueno, si una mujer quiere ser, ojo, y se hablaban de varias cosas también, de cosas de hombres, pero que si una mujer tenía el deseo de ser mamá, y hasta inclusive de ser ama de casa, era como que señalaba, porque bueno, ahora tú puedes hacer tantas cosas, pero, pero también es el deseo. Sí, es deseo, y es verdad, y te digo una cosa, no hay trabajo más duro, que quedarse en la casa. O sea, yo no lo quiero, pero es que ni que me paguen un millón de dólares. Pero, pero sí, la verdad es que no, no, para nada descalificar eso. Pero sí, siempre quise ser mamá, y de muchos, siempre quise una familia grande, y no, si fuera por mi marido, tuviéramos seis, siete. Oh, wow. Sí, sí, sí. Hablemos de ese, hubo un pacto en tu vida amorosa, de hijos, ese pacto está súper pretty, porque ellos tuvieron, ellos tuvieron una cantidad de hijos, determinados. Ajá, sí, sí, sí. Y qué pasó con la última. Lo que pasa es que cuando, yo tuve, o sea, yo tuve a mis hijos bien joven, entonces a los 30 años yo tuve a mi tercera hija, y tenía exactamente el número que yo quería, en mi cabeza, dos niñas y un varón, yo es que perfecto, todo me salió divino, tengo 30 años, ahora me pongo freaking buenona de nuevo, aquí no ha pasado nada, me opero las, ajá, recojo todo eso, hago lo que tengo que hacer, nada más me echo esto más nada. Más, pero ¿por qué señala? Porque él sabe, él sabe todo de nosotras, él sabe todo de nosotras, ¿qué no sabe? Tú no sabes la cosa que ha tenido que escuchar y ver este pobo, él es el focalizador de la historia. A veces se pone hasta robalmando y dice, Dios mío, ¿por qué? Porque yo tengo que saber esta cosa. Un día vamos a tener que hacer un podcast de tu mañana, de todo lo que pasa ahí, es una cosa loca. No necesito a ninguno de ellos, yo solito lo puedo hacer, pregúntenme. Todo, todo, encima todo se acuerda de todo. Y bueno, nada, pues tenía 30 años, ya tenía mis tres hijos, yo estaba belleza, oye, y el hombre empezó con que quería un cuarto hijo, yo lo fui como dilatando y dilatando y la cosa, en mi cabeza yo decía, ay, sí, ¿será que lo tengo, no lo tengo? Pero yo dije, pero estoy tan cómoda con tres. Tenía 30 años, estaba en la cúspide de mi carrera, trabajando, pero así, en lo que más me gustaba, estaba full aquí en el canal, haciendo cosas maravillosas, estaba feliz, tenía mucho trabajo, tenía como que mi vida en control, ya estaba como todo, como que todo, no, no, los astros alineados, y me sale el soquete con que quería un cuarto hijo. Digo, un cuarto hijo, es un cuarto hijo, ya la mayor tenía 13 años, el otro tenía 11 años, el otro tenía 7 años, ya era, yo había regalado hasta la cuna, yo no tenía nada, nada, yo dije, ¿qué estás loco? Y bueno, nada, pero yo le dije, mira, esto es eso. Que jamás, eso va a pasar. Eso no va a pasar. Yo le dije lo siguiente, mira, escúchale lo que tengo así, cuco en mi corazón, tú quieres un cuarto hijo, esto es así, ya yo hice todo lo que yo tenía que hacer con estos tres chupacabras, ya yo compré cartulina morada, ya yo fui a las medias locas, a los sombreros locos, ya yo me arrodillé, yo me paré a las 8, de la mañana para que tomaran el sol saludable en la playa, hice castillos de arena, hice papillas saludables, di pecho todo el tiempo que tenía que dar, he ido a no sé cuántas presentaciones escolares, toda la semana del niño, de no sé qué, todo eso, yo no quiero hacer más nada de eso, ya yo estoy hasta aquí de eso, si tú te puedes encargar de absolutamente todo eso cuando yo no quiera, ojo, y no es que yo no le di eso, obviamente, esa era la amenaza, uno lo dice antes, pero no lo hace, yo dije, o sea, si yo estoy en la playa con mis amigas tomando champaña, y hay que llevar a la criatura, allá arriba, a que toma la papilla, tú la vas a llevar, yo no voy a dejar la champaña por la papilla, ¿estamos claros? Si estamos en un lugar y hay que irse porque ella se aburrió y se cansó, le dio calor, tú te vas a ir, yo no me voy. Claro, ese era el acuerdo. Exactamente. Si estamos en un lugar y se hace pupis y hay que ir al baño, tú la vas a ir a cambiar, yo no la voy a ir a cambiar, o sea, todo eso, todo eso, o sea, eso, ¿dónde te firmo? Oh, wow. Y yo, vino la cosa, pues, oye, y yo te voy a decir una cosa, no hay hombre que haya cumplido con su palabra. mayor satisfacción, yo no sé, hoy por hoy, ah, digo, llevar a, buscar y llevar a 15 años, yo no me paro. Claro. Parame dos de la mañana para buscar, ¿qué? Oh, mi amor, él ni se atreve, ese man pone despertador, ese man busca, encima lleva todas las amistades de la niña, o sea, todo, no me puedo quejar, siempre ha sido un excelente padre, pero con esta en particular, porque sabe que era la última de las mohicanas que esa le estaba acabando el happy, entonces, ha sido una cosa, encima le salió igualita, el personaje es el calquito, no parece ni vecina mía, o sea, es una cosa, nunca te contó por qué ese afán de tener esa última hija, siempre, no, él quería otro, no, y después te dije, viste que no fue bien, tengamos otro, hasta ahí, ya, a él le gusta, le gustan los niños, le gustan las familias grandes, le gusta la casa llena de gente, él le gusta, y a ese le estaban creciendo los otros hijos, me imagino, y ya, 11, 7, también, y que fueran los, licenciados, sí, pero exacto, ya estaba, él le gusta eso, de los niños chiquitos, y le gusta, le gusta, él lo disfruta, no, 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 ¿actualmente qué estás haciendo? ¿tienes algún proyecto? ¿tienes algún emprendimiento? ¿tienes algo en mente que quieras hacer más adelante? Adicionales, lógicamente, tu mañana, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo tengo, aparte de tu mañana, tengo un negocio con Michelle, Simons, desde hace ya, este año cumplimos 10 años, tenemos una sala de fiesta, cumpleaños para niños, que se llama Play Day, la tuna de Miss Pro, ayer estaba chateando con ella, ¿sí? ¿sí? Ok, ya no me has hecho show de princesas, como los que me gustan, de todas las princesas del mundo, pero bueno, ayer casualmente hablé con ella, entonces, nada, tenemos esta sala de fiesta, de cumpleaños para niños, que nos ha ido súper bien, no hay quejas al respecto, la verdad es que, Michelle como socia, es lo más grande que hay en el mundo, porque es, es una trabajadora incansable, lo sabemos, es un desastre administrativo, también es una noche de Karen, esas cosas también me lo dice, contabilidad de Play Day, he estado ahí, ella es un desastre administrativo, pero es la mejor en ventas y mercadeo, y la más creativa, y es incansable, y siempre quiere hacer cosas nuevas, así que estamos con ese negocio, y un poco mirando la expansión del mismo, así que sí, no nos hemos quedado quietas, hay que buscar su plan B. Y bueno, y ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, también tú tienes una misión de vida, que es importante, alimentas a unos, felinos, todos los días, cerca de tu comunidad, pero también estás en otra cosa, que tiene que ver con los animalitos, tengo una fundación, sí, hace un año constituimos formalmente una fundación, la Fundación Ángeles Sin Voz, pueden seguirnos en redes, pueden donar, tenemos un albergue en el área de Chilibre, donde tenemos más de 200 gatos, y más de 45 perros, y en este momento somos el primer albergue, certificado por el MinSA, que cumple todos los requisitos, y todo lo que tiene que reunir un albergue en cuestión de fitosanitarias, de cuidado, de separación, y manejo de todo lo que implica un lugar con tantos animales, así que sí, estoy en eso, me gustaría, estoy esperando nada más que vengan las elecciones, y que cambiemos gobierno, para ver a quién ataco, a quién le meto el diente, para hacer cambios profundos, porque, y mira, y lo voy a decir, porque hay mucha gente que se me acerca y me dice, y por qué los animales y no los niños, o por qué los animales y no las mujeres, o por qué no los ancianos, hey, yo creo que cada quien tiene que servir lo que le mueva, o sea, y hay espacio para todo en esta vida, y el mundo es un equilibrio y un balance de muchas cosas, y si los animales existen, es porque son una creación divina, al igual que nosotros, Dios los creó, están aquí, existen, son parte de nuestro balance, son parte de nuestro universo, y necesitan y merecen también una atención, y en particular los perros y los gatos, son animales que se volvieron domésticos por nosotros, por el hombre, e irresponsablemente, están en la calle por nosotros, porque no llovieron, señores, no brotaron del suelo, están en la calle por nosotros, entonces, siempre ha sido mi debilidad, el bienestar de los animales, así que bueno, nada, tengo mi fundación, y aparte también alimento aproximadamente como 50 gatos, todos los días, por ahí, por el área costa del este, no se coman la comida, en ese albergue, la gente, si quiere de repente ir al albergue, ¿se pueden adoptar? Claro, es que están en, están para adopción, tenemos gatos adultos, tenemos gatos, obviamente, discapacitados, tenemos bebés, tenemos de todo, y sí, obviamente, esa es la idea, estamos moviendo el proceso de adopción, para poder seguir entonces, en este proceso, de rescate, o esterilizamos, obviamente, le damos atención médica, obviamente, los alimentamos, y bueno, nada, esa es hoy en día como, lo que me da como energía, como vida, como paz, me siento bien conmigo, mi hija, haciendo eso, porque eso es lo que a mí, me llena, porque a mí, me gustan los animales, y cada vez me gustan más que las personas, me encantó de cierre, final compadre, listo, hemos terminado, entonces, muchas gracias Karen Chombers, de nada, por haber venido por allá, a dar la vuelta, gracias por contarnos todo de tu vida, o sea, qué bonito de verdad, me parece como lindo, y como un ejemplo, creo que, en varios puntos de la conversación, nos fuiste tocando, cosas importantes, como, primero, el tema de, nada es fácil, en esta vida, uno tiene que trabajar por ello, y también, luego, entonces, poder dedicarte a algo, que realmente te gusta, y te apasiona, espero que la hayas pasado bien, que la hayas disfrutado, que te hayas sentido cómoda, totalmente relax, y que nos hayas contado tu vida, para mí es súper importante, gracias, sí, y también, y también creo que es importante, algo que, bueno, acá prácticamente se habló, en un subtexto, que me parece que es fundamental, y al final, cuando, cuando tú logras cimentar, el camino de tu vida, y logras lo que realmente quieres, más allá de las percepciones, no tienes que esconder, lo que te ha costado conseguir, y a veces pasa, a veces pasa mucho eso, de que, de como nos sentimos señalados, y atacados, y eso lo hablamos mucho en el programa, a veces, a veces uno tiene miedo, a mostrarse, por lo que está viviendo, porque la gente no conoce, lo que uno vivió, y creo que es importante, disfrutar, en plenitud, cada etapa de la vida, así mismo, y si no le debes nada, si todo lo has trabajado, si todo ha sido honradamente, si todo ha sido a punta, de sacrificio, y de esfuerzo, y de trabajo, uno no tiene por qué, tú sabes, sentirse mal, por lo que haces, o por lo que tienes, y nosotros en televisión, somos mal, mal, me atreve a ser hasta, medio condenados a veces, o mal etiquetados, la gente jura, que ganamos millones, y que aquí estamos, porque, ay, que somos, no, o sea, ha costado, estar aquí, tanto Ramiro como yo, y ustedes también, digo, es un recorrido, no es fácil llegar a esto, y, perdón, es fácil llegar, difícil es mantenerse, claro, a través del tiempo, y yo creo que haciendo un buen trabajo, es solamente, que uno realmente logra, hacer lo que le apasiona, y, por un tiempo prolongado, y la televisión no es fácil, los que estamos en esto, lo sabemos, no es fácil, pero no es imposible, porque aquí estoy, 32 años después. Así es. Oye, grande Karen Chomber, que es tu, gracias, 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 suscríbanse, comenten, compartan, y bueno, nos fuimos, cuídense mucho, hasta la próxima. Chau. Chau. La Mordida, el podcast.